Packet Research Reshooting Challenge Documenting the Network Reto de reparación de errores, documentando la red La tabla de direccionamiento vacía, empty addressing table Verificar la conectividad, test connectivity Test connectivity between PC1 and its default gateway Verificar la conectividad entre PC1 y su puerta de enlace Ok, IP config Dirección IP, IP address, default gateway Pinja la puerta enlace ping to the default gateway Ok, suces satisfactorio Telnet, la puerta enlace telnet To the default gateway Telnet Cisco Enable class Ok Y y ok que es un upis igual ok ok la red y su dirección IP, network, IP address IP address 10 ok r3 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 ok, R3, R3 ok show running config subinterfaces, subinterfaces subinterfaces Podes subinterfaces subinterfaces 7K N standard sería el cero, sería el cero Network en IP address, la red y la dirección IP ok ok las redes de Networks ok 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 show cdpnijos s4 switch4 0 0 0 0 0 0 0 0 Gracias por ver el video. Ok, local interface gigabit, subinterface 5, local subinterface 5, port id faceternet 5, puerto faceternet 5, ok, ok, show CDP neighbors detail, ok, switch 4, switch 4, esta es su dirección IP, this is its IP address, ok, 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 la IP del switch 4, switch 4 IP address, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 26, ok, telnet el switch 4, telnet el switch 4, telnet el switch 4, cisco enable class, show, cdp, neighbors ok, R3, R3, switch 5, local interface, faceternet 1, remote interface, faceternet 1, switch 5, interface local, faceternet 1, interface remoto, faceternet 1 ok, faceternet 1, faceternet 1, faceternet 1, ok, and, switch 5, interface local, faceternet 2, interface remoto, faceternet 2, local interface, faceternet 2, remote interface, faceternet 2 switch 6, interface local, faceternet 3, interface remoto, faceternet 1, switch 6, faceternet local interface, faceternet 3, remote interface, 1 switch 6, ideologies 5, 7, nanite 3, remote interface, faceternet 2,رو, distance 61,0 , 8,8,8,8,9,8,9,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8, workforce, den AWO2, SUNPUE TRZ, ALON2,1,1, Ele7EU 74,1 encounter, faceternet 1,9,8,8,9,8,8,8,8,9.8F 12,0 ,9,8,8,9,910 C,11,1,1,7,2,3,8,8,9 ,9,9,9,9,8,9,8,1,ה, 80,9,9,10 Switch 6, fold 2, 2. Switch 6 de la 4 a la 2. Show CDPNA Force Detail. Switch 5, la dirección IP del Switch 5, Switch 5, IP Address of Switch 5. Ok, antes, before, los puertos, ports. Windows 1 and 2. Y 1 y 2, 1 and 2. 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4. En puertos, 1 y 2, 1 and 2. Ok. Ok. Esta es la dirección IP del Switch 5, this is the IP Address of Switch 5. This is the IP of Switch 6, this is the IP of Switch 6. Ok. Interface local, interfase remota local interface, remote interface telnet, I'll switch 6, telnet to switch 6 cisco enable class show cdp network switch 5, switch 5 puerto local 4 y 3 puerto remoto 4 y 3 switch 5, local interface 4 and 3 remote interface 4 and 3 ok 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 switch 4 1 y 2, 3 y 4 switch 4, 1, 2, 3 y 4 ok ok listo, ready show running config ok ok fase ethernet 6 puerto de acceso no bilan 15 fase ethernet 6 mode access bilan 15 ok 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 fase ethernet 12 bilan 25 fase ethernet 11 bilan 25 fase ethernet 16 bilan 35 fase ethernet 16 bilan 35 fase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seguimos en un poco de agua. Ok, listo, ready, exit, show running config, switch 4, switch 4, ok, va a fazer internet 5 troncal, va a fazer internet 5 tronc, ok, exit, exit, ip, pc1, pc1, ipconfig, ok, la ip de la pc1, ip address of pc1, ok, porta de enlace de favor gateway, ok, fase internet 6, build on 15, fase internet 6, build on 15, ok, pin how important does the pins to the default gateway, ok, satisfactorio, successful, ok, telnet a la porta de enlace, telnet to the default gateway, cisco enable class, show running config, ok, 4 subinterfaces, 4 subinterfaces, un serial 0, frame relay, serial 0, using frame relay, ok, esta, this, protocolo de routeo e igrp, routing protocol, eigrp, show eigrp, enable, show IP eigrp network, show IP eigrp network, show IP eigrp network, ok, 4 subits, shou network, ok, encuentro vecinos usando frame relay usando frame relay ok 1 1 1 2 2 3 3 4 4 ok ok 1 1 3 4 4 4 5 5 5 ok ok 1 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 6 6 6 6 6 7 7 8 6 7 7 7 8 8 8 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 ok sysco enable class r3 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 exit pc3 pc3 ipconfig ts2.35.10 este es la porta enlace este es la porta enlace ping a la porta enlace ping to the default gateway satisfactorio successfully telnet a la porta enlace telnet to the default gateway sysco enable class r3 r3 ok, correcto, correct exit PC3, PC3 VLAN35, VLAN35 ok de dirección IP de PC3 de IP address, PC3 ok ok listo, ready PC4, PC4 ipconfig esta es la IP de PC4 este es el porto de enlace this is the IP address of PC4 this is the file gateway ok ok ping a su porto de enlace ping to its default gateway satisfactorio, successful telnet al porto de enlace telnet to the default gateway Cisco enable class ok R2, R2 ok R2, 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 R ok, este router, this router ok, R2, R2 ok 2 subinterfaces en Gigabit 0, 2 subinterfaces en Gigabit 0 ok, listo, ready sería el 0, 3, sería el 0, 3 sería el 0, 3 sería el 0, 3 ok listo, ready show cdp network switch 2, switch 2 interface local interface remota 1 local interface remote interface faceternet1 ok faceternet1, faceternet1 ok show cdp network detail this is my pedal switch 2, this is the IPX of switch 2 ok ok, interface local, interface remota local interface, remote interface ok telnet1 switch 2, telnet2 switch 2 ok cisco enable class 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 cisco ok cisco ok cisco cdp enable cisco ok cisco 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 Fase Eternet 2 y 3 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 ok these two ready and then R2R2 ok R2R2 shows in the pinnakebar's detail this is IP address so switch 3 ok telnet all switch 3 telnet to switch 3 ok error here must be 3 ok telnet all switch 3 ok cisco enable class cisco ok show cdp enable ok switch 2 switch 2 ok show running config fase ethernet 10 bilan 100 puerto de acceso fase ethernet 100 bilan 100 mode access ok ok listo ready pc4 esta en la bilan 100 pc4 is on bilan 100 ok 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 show running config faceternet 1 nativa, faceternet 1 nativ faceternet 5 bilan 100 puerto de acceso faceternet 5, bilan 100 access port ok exit exit ok pc5 pc5 ipconfig 3 100 5 0 r2 r2 oin pc5 este en bilan 100 pc5 is un bilan 100 ok listo, ready exit exit pc6, pc6 epic config 10, 4, 1, 10, 10, 4, 1, 10 ok listo, ready ping a su puerto de enlace ping to its default gateway satisfactorio, success telnet a la puerta de enlace telnet to do the default gateway sysco enable class show running config ok, la ip de la gigabit 0 ip address of gigabit 0 serial 0 4 serial 0 fall, ok 4 fall ok este router es el router 1 this router is router 1 ok show cdp network switch 1 switch 1 switch 1 gigabit 0 alla fase eternet 1 switch 1 from gigabit 0 su fase eternet 1 su fase eternet 1 gigabit 0 su fase eternet 1 ok ok la ip de la gigabit 0 ip address of gigabit 0 1 gigabit 0 wow la red LED 2 el switch1 mantiene dirección IP de switch1 no tiene IP address ok ok listo ready exit exit pc7 pc7 ipconfig ok 5,1,10 5,1,10 ok la puerta de enlace default gateway ping a la puerta de enlace ping to the default gateway satisfactorio success telnet a la puerta de enlace telnet default gateway cisco enable class r4 r4 ensure running config gigabit 0 gigabit 0 serial 0 5 serial 0 5 ok 5 este es el router 4 this is the router 4 ok listo ready la IP de la gigabit 0 IP address of gigabit 0 la 1 1 1 1 1 la red de network listo, ready ok show cdp network switch 7, switch 7, de la gigabit 0 a la fase ethernet 1 switch 7 from gigabit 0 to fase ethernet 1 gigabit 0, gigabit 0, fase ethernet 1, fase ethernet 1 ok show cdp network detail el switch 7 mantiene direccion ip switch 7 has not an ip address ok exit exit ok 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 pc7 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 telnets a supportorenlaces telnets to itsfallgateway sisco enable class show ip eigrp este es r1 este es r3 este es r2 este es r2 y este este es el router y este es el router telnet es el router telnet es el router telnet es el router ok cisco enable class show running config gigabit 0 y gigabit 0 ok vamos a ver router 5 router 5 ok la gigabit 0 y gigabit 0 ok la red the network ok list already ok ya sería el 0 this is the serial 0 serial 0 serial 0 1 serial 0 1 pierwsze está Wha eating I I Kollege I I now I Gracias. Ok, listo, ready. Sería el 1, sería el 1. Ok, la 2, 2, network. Ok. 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 La serie el 1 es una salida hacia internet. Sería el 1 es un exit to internet. Ok. Sería el 1 es un exit to internet. Show cdp network. Ok. No iSwitches. No iSwitches. Show ip eiglp enable. Ok. Cuatro vecinos. Cuatro vecinos. Cuatro neighbors. Context. is using a frame relay switch ok 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 listo ready r5 por la serial 1 hacia internet r5 para la serial 1 para la serial 1 para la internet ok listo ready pc7 pc7 exit exit ipconfig slash all ok el servidor DNS es este 10.1.10.2 dm server is 10.1.10.2 ok esta dentro de la red de la gigabit 0 en r5 the DNS server is in the network en gigabit 0 en r5 ok en la misma red en la misma red en la misma red en la misma red ok 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 telnet telnet ar5 telnet 2R5 syschoenable clas show running config show cdp-network ok, no hay switches no switches ok 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 disto ready exit internetir5 internet2.5 cisco enable class show running config interlaceria internet this is the exit to intranet ping help proveedor ping to isp ok satisfactorio success telnet al proveedor telnet2 isp ok, no hay conexión a telnet no conexión ok agregare el cel video Cisco.com at the server Cisco.com ok ok listo ready ok ok this is the network ok ok ee 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 rellenar la tabla de direccionamiento ispossible to fill the addressing table ok ok ee ee ee